La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, logró un reconocimiento de parte de la Secretaría Nacional de Administración Pública y el Comité Interinstitucional de Simplificación de Trámites, esto gracias a la reducción de tiempo de respuestas a los servicios solicitados por los usuarios. Gracias al compromiso con la ciudadanía para brindar una ágil atención por menos trámites, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, fue reconocida por la Secretaría Nacional de Administración Pública y el Comité Interinstitucional de Simplificación de Trámites. Los procedimientos para la venta de telefonía móvil y venta de datos móviles optimizaron su tiempo de respuesta de 6 a 2 horas. De la misma forma, las gestiones de posventa telefónica móvil y posventa de datos móviles mejoraron su tiempo de 34 minutos a 1 minuto de respuesta, para beneficio de los usuarios, por lo que ambas instancias reconocieron la labor de la CNTEP, las mismas que son parte del Plan Nacional de Simplificación de Trámites 2016. La Secretaría Nacional de Administración Pública indicó que durante el 2016 la Corporación Nacional de Telecomunicaciones ha logrado simplificar el 100% de su priorización, ejecutando un total de 4 trámites cuya mejora ha sido de alto impacto en los servicios que presta a la ciudadanía. De esta manera, la CNTEP se compromete a continuar colaborando con el Plan Nacional de Simplificación de Trámites durante el 2017. Informó Eduardo Sánchez.